La eliminación de la visa Schengen para los peruanos está cada vez más cerca de concretarse. Esto nos va a permitir ingresar a los 26 países que forman parte de la Unión Europea y por supuesto tendrá repercusiones en los negocios y también en el turismo. La Unión Europea confirmó su voluntad política para eliminar la visa Schengen para peruanos y colombianos próximamente, la cual es un requisito obligatorio para poder ingresar al viejo continente. De aprobarse la medida, miles de compatriotas podrán viajar a emprender negocios en los 26 países que conforman la Unión Europea. Según los expertos, los empresarios de la mediana empresa, quienes les resulta caro viajar por el costo de los trámites, serán los más beneficiados. El sector de agro, que está amarrado al sector alimento, el sector textil y confecciones, sobre todo nuestras confecciones de algodón, de alpaca para los países que hacen mucho frío, vicuña, nuestra joyería, nuestros productos derivados de la pesca, envasados, enlatados. Agregó que estos emprendedores también podrán participar de las más grandes ferias en Holanda, Alemania y España, accediendo así a más clientes y mercados a quienes venderles y en dónde colocar sus productos. Pero no sólo se beneficiarán los empresarios, sino también los peruanos que buscan hacer turismo o seguir algún curso. Ellos podrán visitar varios países europeos hasta en un solo viaje. Va a ser muy interesante para estudiantes, para estudiar, para hacer pasatías. También hay muchos peruanos que participan en ferias, en ferias profesionales en Europa. El turismo hacia Perú también se verá repotenciado con la eliminación de esta visa, pues los operadores turísticos podrán viajar a Europa para ofrecer paquetes a los diferentes destinos de nuestro país. Sandra Martel, RPP Noticias. La Unión Europea sólo va a eliminar el requisito de visa de turismo. Mucha atención y no la que se necesita para trabajar en los países del bloque europeo. Así lo ha precisado el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Martín Belaunde Moreira.